Estimado y estimada estudiante, con este vídeo de presentación quiero darte la bienvenida a la asignatura Psicología Social de la Educación de la que estás matriculado como parte del primer curso de tus estudios de grados semipresenciales. Mi nombre es Fernando Rodríguez Mazo y soy doctor en Psicología Social y en Neurociencias. Pertenezco a la plantilla de profesorado de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad, por lo que podrás encontrar mi despacho, el 2044, en el edificio departamental 2 de dicha facultad, situada en el campus de Alcorcón. Mi experiencia docente en el área de conocimiento de Psicología Social es ya de 25 años. Asimismo, he sido profesor de esta misma asignatura y titulación en anteriores cursos académicos. Te preguntarás, ¿por qué Psicología Social en mi plan de estudios? Bien, la adquisición de competencias relacionadas con la Psicología Social es fundamental para la adecuada formación y futura práctica profesional de las personas expertas en educación. Aplicada tu futura profesión, nuestra disciplina explica el comportamiento y los procesos mentales de los niños y niñas en cuanto que están influenciados por contextos sociales determinados, como pueden ser su colegio, el aula o su familia. Por este motivo, vamos a estudiar temas clásicos de Psicología Social aplicados a estas situaciones de interacción. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? En esta materia nos planteamos cuatro objetivos básicos de aprendizaje. En primer lugar, conocer y profundizar en la dimensión psicosocial de la educación. En segundo lugar, describir los principales procesos psicosociales intrapersonales que interpersonales que intervienen, formación de la identidad, percepción de personas, atribuciones o formación de actitudes. En tercer lugar, identificar los procesos interpersonales de la interacción educativa, tales como habilidades en la comunicación, relaciones interpersonales. En cuarto lugar, especificar los principales procesos psicosociales grupales, tales como las dinámicas de grupos, el liderazgo, el prejuicio y los conflictos grupales, que intervienen, claro, en contextos educativos. Entre las habilidades y competencias que el estudiante debe manejar para cursar con éxito esta asignatura resultan de especial importancia. Primero, la capacidad de análisis y de síntesis. En segundo lugar, la capacidad de observación de los aspectos psicosociales que determinan el contexto educativo. En tercer lugar, la competencia para el trabajo en equipo. Y de manera complementaria, en cuarto lugar, la capacidad para el trabajo autónomo. Para alcanzar los objetivos formativos de la asignatura, te recomendamos. En primer lugar, y muy importante, participar activamente en las distintas actividades y foros. En segundo lugar, estudiar en profundidad los materiales obligatorios y recomendados. En tercer lugar, llevar a cabo lecturas complementarias sobre psicología social. En cuarto lugar, la visualización y análisis de los vídeos y películas recomendados sobre las dinámicas educativas. A continuación, la lectura y análisis de las noticias de prensa relacionadas con el contexto educativo. Por último, asistencia a seminarios, conferencias y congresos, así como lectura de monografías y textos relacionados con la asignatura. Para finalizar esta presentación, quiero desearte mucho ánimo, aprendizaje y éxito durante el desarrollo de esta asignatura. Por supuesto, podrás contar conmigo como guía en todo el proceso de adquisición de competencias. Emplearemos para ello las herramientas habituales para estar en contacto haciendo especial énfasis en nuestra aula virtual. Un saludo cordial.